La Fiscalía de Jalisco confirmó que los cuerpos de Ana Karen, Luis Ángel y José Alberto González Moreno fueron localizados el mediodía del domingo en el kilómetro 27 de la carretera a San Cristóbal de la Barranca, luego de ser privados de su libertad por un grupo de hombres armados el viernes 7 de mayo. Gerardo Octavio Solís Gómez, fiscal de Jalisco, informó que ya fueron entregados los cuerpos a sus familiares luego de practicarles los exámenes periciales. En efecto, el día de ayer, por ahí a media mañana, cerca de mediodía, se dio el hallazgo, lamentablemente, de los cuerpos de los tres jóvenes. En un inicio, dadas las circunstancias en las que fueron localizados, no se podía confirmar. Fue necesario la presencia de los peritos y el traslado a ciencias forenses, dado que venían cubiertos con diferente tipo de telas y de ropa de cama, de tal manera que fue necesario esperar los trabajos de ciencias forenses. Solís Gómez informó que los cuerpos fueron localizados envueltos en sábanas y junto a los cadáveres fue colocada una manta con un mensaje intimidatorio contra el gobierno del estado. En el lugar del hallazgo fue localizada una lona, una manta con un mensaje amenazante al gobierno del estado en general, de tal manera que queda fijado como evidencia. Desde luego, el mensaje es genérico, hace alusión a que no se estén mandando personal de civil a hacer investigaciones. Dice que la manta que quieren personal con uniforme, desde luego trae por ahí algunos otros textos que omitiría en este caso. De las líneas de investigación, el fiscal de Jalisco señaló que se agotarán todas las indagatorias. Entre ellas, se analiza una posible relación entre el enfrentamiento a balazos en el centro de Tlaquepaque con elementos de la Fiscalía General de la República. Un dato extraordinario que, desde la madrugada del viernes, sábado y domingo, se ha estado trabajando de manera conjunta. Hago referencia a que el muy lamentable hecho en donde los jóvenes fueron privados de la libertad fue en la colonia San Andrés, a eso de las 10.40 de la noche. Y si recuerdan, en Tlaquepaque, ese mismo día, a eso de las 11.15, se da un evento en donde servidores públicos federales que reunían la alcaldía de escolta fueron agredidos, fueron baleados por un grupo indeterminado de sujetos. Señal informativa, Henry Saldaña.